Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer, y para el bien hacer hay que estar el primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando, saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento. Un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida. Y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedan escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso celebramos junto a ti y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy en otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo Devane y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general del progreso y fundador de la Academia del Progreso y de nuestra comunidad de líderes del progreso en acción. El día de hoy, como siempre, tenemos un episodio súper interesante, porque en los próximos minutos vamos a estar revelando las siete áreas clave de la vida que necesitas entender y conquistar para vivir una vida en balance, para vivir con felicidad, para vivir con plenitud. Y tú quizás estarás pensando, pero ya vas, un momentico, ¿de qué áreas me estás hablando? Y si es así, déjame decirte que bienvenido porque estás en el lugar correcto. Y ese es exactamente el punto de lo que queremos hablar contigo el día de hoy. Vamos a hablar de lo que son las siete áreas esenciales de la vida que la educación tradicional nos omitió. Y que la mayoría de las personas no conocen. Y eso es lo que los lleva a vivir una vida de constante lucha y de resistencia. Y justamente eso es una de las cosas que nos mueve y nos motiva a nosotros aquí en Progrivo. Y una de las cosas en las cuales nos enfocamos en Progresando Ando, en la Academia del Progreso, en nuestra comunidad de líderes del progreso, es justamente tener ese enfoque. Porque cuando nosotros hablamos de un tema, mencionamos a qué categoría te pertenece. Justamente para que puedas saber que ese es el área del cual vamos a tratar en ese momento. Y en este episodio, este es un episodio muy especial porque nos encontramos con unos invitados muy especiales. En el programa hemos tenido la oportunidad de tener celebridades. Hemos tenido la oportunidad de tener coaches, conferencistas internacionales, artistas reconocidos. Pero hoy te vamos a hablar de esas siete áreas. Y para eso tenemos siete invitados especiales que son los que han hecho realidad este programa y cada una de las cosas que nosotros hacemos aquí dentro del programa. Estas son las personas que día a día han trabajado para que cada uno de ustedes se alimente de conocimientos y puedan obtener esa idea, ese pensamiento, esa frase que cada uno de nuestros programas les pueda ofrecer a ustedes para transformar su vida. Así que para mí es un honor presentarles y darles la bienvenida a nuestro equipo de Progrebo. Así que le doy la bienvenida a Janelle, le doy la bienvenida a Marvila, a Katy, a Angélica, a Betseira, a Yasiari y a Ricardo. Y para comenzar este programa, me gustaría que cada uno de ustedes se presente y salude brevemente a toda esa comunidad que a ustedes le han estado dando servicio por estos últimos años. Y les comenten qué hacen ustedes, cada uno de ustedes dentro del Progrebo y cómo hace su función, cómo le agrega valor a cada una de estas personas. A ver, coméntenme. Empezamos con Janet. Hola a todos, mi nombre es Janet, Janet Amos. Yo soy directora ejecutiva aquí dentro del equipo de Progrebo y detrás de cámaras estoy impulsando el equipo día a día. Soy, como se dice, la cheerleader, esa que está allí detrás de ellos animándolos, impulsando todos los días, haciéndoles ese mensaje mañanero. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque de verdad que lo que es esta misión que tenemos dentro de Progrebo de impactar tu vida en siete áreas de trascendencia, mira, lo llevamos día a día. Es nuestra bandera y por eso estamos aquí. Y uno de los vehículos que tenemos es Progresando Ando. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes este episodio. Excelente. Muchísimas gracias, Janet. Seguimos con Marvila. A ver, coméntanos un poco. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en este caso yo me encargo de las relaciones públicas de Progrebo. Una de mis funciones es poder contactar con los coach y me encargo también de lo que es la parte de cuando tenemos eventos, ayudar a coordinar todos esos eventos. Bueno, muy feliz de poder grabar este episodio y darles a conocer un poco de lo que nos gusta a nosotros y lo que nos ha marcado a nosotros en cada área de trascendencia. Muchísimas gracias, Marvila. A ver, continuamos con Katy. Katy, coméntanos. Hola, hola a todos. Mi nombre es Katy Uska y en Progrebo me dedico a la parte de creación de contenido, todo lo que ustedes ven por redes sociales. Lo trabajo yo junto a mi otra compañera, que ya van a saber cuál es. Y aparte de eso me dedico a las comunicaciones de los grupos de Telegram, de Facebook y todos esos mensajitos importantes que les he estado enviando en todo este tiempo. Y justamente ahora vamos a conocer a esa compañera, Angélica. Hola, hola a todos. Yo soy la otra compañera. Hola, mi nombre es Angélica Casanova y en Progrebo me encargo de, como ya escucharon a mi compañera Katy Uska, trabajo en conjunto con ella lo que es la creación del contenido, que es estar en redes sociales. También me encargo la parte administrativa, backstage, lo que está atrás de cámara. Y bueno, junto al equipo, en realidad también trabajamos toda la parte de lo que son los productos digitales. Y ese es el aporte que hago en Progrebo. Excelente. Muchísimas gracias, Angélica. Continuamos con Yasiari. Hola, hola. Feliz saludarlos a todos. En mi caso, yo soy traductora y también colaboro con la edición de contenido y el departamento de copywriting. De esta manera, realmente facilitamos lo que es uno de los pilares de nuestra misión en Progrebo, que es poder expandir conocimientos valiosos a nuestra región sin que la barrera del idioma sea un impedimento y adaptándolo a lo que cada uno de nosotros necesita para nuestro desarrollo y aprendizaje. Excelente. Muchísimas gracias, Yasiari. Y continuamos con Evelseir. A ver, Evelseir, coméntanos. Hola, hola a todos. Yo dentro de Progrebo me encargo de la edición de este podcast. También los posts, entre otras cosas. Y pues, yo me encargo más que todo de agregar valor a través del soporte de imágenes. Como me impactan a mí, yo trato de reflejarlos en cada uno de estos episodios. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Evelseir. Y último, pero no menos importante, obviamente le dimos todo el pase a todas las mujeres. Como pueden ver, tenemos un equipo que está lleno de mujeres. Ricardo y yo somos los únicos hombres de toda esta comunidad de Progrebo. Así que te doy el pase, Ricardo. Gracias, Alfredo. Bueno, buenos días. Un saludo ante todo. Muchas gracias. Honrado de estar aquí invitado hoy. Mi nombre es Ricardo Cárdenas. Yo soy director de diseño de Progrebo. Mi trabajo abarca varias áreas. Lo que es la parte de diseño gráfico, lo que es la parte de edición de video, la parte de preparación de contenido para todos nuestros seguidores, la parte web, la parte de información gráfica. En fin, yo creo que mi trabajo principal y fundamental es garantizar o asegurarnos de que el contenido que reciba nuestra comunidad sea contenido de calidad, bien hecho, profesional y que aporte valor, sin duda. Y que definitivamente lo es. Esto es una de las misiones que nosotros tenemos dentro de Progrebo. Así que la verdad que para mí es un honor que ustedes conozcan a cada una de las personas que se encuentran el día de hoy y que justamente el día de hoy nosotros tenemos siete áreas que todo ser humano debería conquistar. Y cada una de estas maravillosas personas que han conocido el día de hoy ha escogido un área de trascendencia del cual va a hablar. Y va, lo va a hacer hablando de un episodio, de los más de cien episodios que ya nosotros hemos grabado durante los últimos dos años. Y va a hablar de la enseñanza que cada uno de esos episodios le dio en esa área de trascendencia. Pero antes de eso me gustaría que habláramos un poco de qué son y qué significan cada una de estas áreas. Y te lo puedo hacer un poco acerca de mi historia. Yo hoy en día yo siempre he dicho que yo no soy ni la sombra ni la mitad de la persona que yo era antes. Y justamente eso es porque yo aprendí de una manera u otra a balancear cada una de estas áreas. Pero en realidad eso no siempre fue así. A mí personalmente, si me has estado siguiendo, a mí me tocó batallar con muchísimas inseguridades sobre mí mismo. Me tocó batallar con muchísimos problemas de autoestima, que en realidad me creaban muchísima frustración hacia el mundo, del cual me quejaba constantemente. Yo crecí escuchando frases, y yo creo que muchos de ustedes también quizás lo hicieron, como que todo lo haces mal, no sabes hacer nada bien, nunca vas a llegar a ser nadie en la vida. ¿Tú crees que con esos negocitos que tú tienes vas a llegar a cegar a alguien? Una de las más famosas fue una ex suegra mía que me dijo, Alfredo, tú no eres una muy buena persona, pero no eres suficiente como para mi hija. Entonces, imagínate estar escuchando todo eso al transcurso de tu vida. ¿Cómo eso va afectando tu crecimiento personal? ¿Cómo eso va afectando? ¿Cómo tú te presentas al mundo? Además de eso, yo soy el segundo hijo de mis padres que se divorciaron antes de que yo naciera. Y mis padres no lo expresaban, pero siempre existía un grado de comparación entre mi hermana, que ya conocieron, que es Janet, que fue la persona que logró entrar a la universidad más prestigiosa y logró, como quien dice, llevar esa historia que todos hemos escuchado. Estudia, gradúate, cásate, estudia en la mejor universidad y te va a ir muy bien en la vida. Aunque después de muchos años ella se dio cuenta que esa no era la ruta tampoco. Pero siempre estuve con ese punto de comparación. Y yo en ese momento siempre estuve dando tumbos en la vida, no sabía qué hacer. Y a pesar de todos los años que yo pasé en la educación tradicional, obviamente pasé mi primaria, pasé mi secundaria, no tenía un destino claro. Y no sabía exactamente a lo que yo me quería dedicarme. Y hasta ese punto era muy poco lo que yo conocía acerca de mí mismo como ser humano. No sabía de mis fortalezas, no sabía de mis habilidades innatas, pero tampoco sabía de mis debilidades. Yo comencé a estudiar toda una carrera técnica de analista de sistemas y auxiliar contable. Y dejé también sin terminar varias carreras universitarias, justamente porque me encontraba en esa búsqueda, no sabía qué hacer. Y era en esa situación personal y familiar y en esa comparación, yo tratando de medir niveles de éxito con mi hermana, que yo decidí colocar y tomar ventaja de ese espíritu de emprendedor que yo siempre tuve y que todavía tengo, que obviamente es lo que me ha llevado a hacer lo que hago hoy en día. Y buscar una manera de yo ganarme la vida. Yo probé muchísimas cosas, desde niño, desde trabajar en un kiosco para ganarme un dólar al día vendiendo chucherías, que después me las gastaba justamente comprando chucherías, hasta lavando autos, vendiendo accesorios para autos. Yo vendía miel y vendía verduras en el edificio y no me molestaba que me dijeran, mamá, ahí viene el mielero, mamá, ahí viene el verdulero. Esas cosas en realidad no me molestaban. Realmente en realidad no hice. Y todo esto lo hice sin tener ningún tipo de base formativa, no sabía nada de emprendimiento, no sabía nada de bienestar emocional, no sabía nada de vitalidad, o sea, no sabía cómo crear una vida financiera, no sabía nada de esas cosas. Y bueno, sí, como muchas personas, logré tener éxito en algunos que otros negocios, pero en realidad no era nada estable. Y luego, por situaciones que nos han llevado muchísimas personas, en mi país natal, en Venezuela, me tocó emigrar y comenzar desde cero también. Y ahí me tocó ser barista, me tocó trabajar como empecé en una carrera de digitalizador, porque realmente en mi país no existía muchísimo futuro. Así que, pero afortunadamente, cuando yo salí del país, empecé a trabajar cada una de estas áreas de trascendencia que les vamos a estar comentando el día de hoy. Y fui escalando posiciones en el banco, y fui educándome en tecnología, y fui obteniendo las últimas certificaciones que había en ese momento en mi carrera, y a su vez empecé a ganar muchísimo más curiosidad por todo este tema, de estas áreas de trascendencia que les vamos a estar conversando el día de hoy. Y a partir de ese momento crecí en el banco, luego de eso me fui a una compañía de consultoría, en la cual trabajé seis años, viajé por el mundo, pude reunir muchísimo dinero, invertí en propiedades, y más adelante, luego de la crisis del 2008, me tocó salir de la empresa en la cual yo trabajaba, y en la crisis mundial del 2008 me vi en la ruina, o sea, perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Me encontraba sin empleo, me encontraba sin empresa, sin dinero en el bolsillo, mi matrimonio se estaba yendo justamente por la borda, justamente por toda esta situación económica que estaba viviendo en ese momento, y cada día yo me estaba uniendo muchísimo más en las deudas. El problema que yo estaba enfrentando en ese momento es que yo no sabía por dónde comenzar, yo no sabía cómo salir de ese gran hueco financiero en el cual yo me había enterrado, justamente por no haber tomado ciertas medidas de protección financieramente, y no había nada que me diera las luces y me mostrara una salida a esa situación. Y como muchas personas, que lo están pasando en estos momentos, caí en la desesperación, y una de las cosas que aprendí es que cuando uno toma las decisiones por desesperación, realmente nunca toma las mejores decisiones. Pero en medio justamente de esa tormenta emocional, de todo ese problema que yo estaba teniendo, yo decidí ser recursivo, y empezar a utilizar todas esas herramientas que yo tenía en la mano. Y en ese momento no existían podcasts como este, no existían, sí existían muchísimos inventores, a los cuales yo me conecté, como lo que fue Tony Robbins, como fue T. Harbekar, como fue Joseph MacLedon, como fue todas las personas que he seguido durante todo este tiempo. Y ahí realmente fue cuando decidí, descubrí que yo tenía que hacer algo que había escuchado de uno de mis mentores que se llama Jim Rohn, que realmente no se trataba de que las cosas fueran más fáciles, sino que yo tenía que ser mejor, y que yo tenía que aumentar mis habilidades, en vez de desear de tener menos problemas. Y ahí, bueno, sí, logré superar mi situación. Pero esa situación del 2008 realmente me causó muchísimo estrés, me produjo muchísimos meses de estrés, de ansiedad, y de estrés emocional con respecto a mi relación. Pero fue una experiencia muy valiosa, pero muy costosa, dentro de mi camino del crecimiento personal. Ahí formé mi empresa, esa empresa la llevé a Canadá, de Canadá la llevé a Latinoamérica, vendí una, mi parte de Canadá la vendí a mis socios en Canadá, y realmente hice bastante dinero con eso, y continué en este camino del desarrollo personal. Y junto a un camino del desarrollo personal en los cuales déjenme decirles que yo no escatimo costos. Yo he estado en talleres de desarrollo personal que me han costado 5, 10 mil, 15 mil dólares porque vi, en realidad, el potencial que tiene aprender y conquistar cada una de estas áreas. Y ahí fue donde yo realmente me di cuenta que muchísimas de las personas que se encuentran allá afuera hoy en día no conocen ni dominan cada una de estas áreas que le vamos a estar comentando el día de hoy. Y no era de extrañarse que yo cuando estaba sufriendo esto en el 2008 estaba luchando y hundiéndome constantemente en ese hoyo que me encontraba anteriormente porque yo no tenía las herramientas necesarias ni el conocimiento necesario para ayudarme a conquistar cada una de estas siete áreas claves que le vamos a estar mencionando el día de hoy y que todo ser humano necesita conquistar para alcanzar el éxito. Y ahora les pregunto, ¿sabes cuáles son esas siete áreas? ¿Has escuchado de esas siete áreas? Porque si no, déjame decirte que estás en el lugar correcto así que te invito a que saques papel y lápiz en este momento porque vamos a empezar. La primera área de trascendencia y quizás yo diría que es la base fundamental de todas estas áreas es el bienestar emocional. Así como lo escuchas, el bienestar emocional. Algo que para mí era bien difícil en ese momento y yo creo que para muchas personas que se encuentran en situaciones difíciles era controlar mis emociones. Y hay un dicho que a mí me quedó grabado en lo más profundo de mí. Cuando las emociones están altas, la inteligencia baja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestras emociones están en el punto más fuerte, nuestra inteligencia baja, empezamos a tomar decisiones y eso me pasó a mí, a tomar decisiones emocionales más allá que decisiones lógicas. Cuando tú te dejas dominar por tus emociones, realmente pones todas las posibilidades de alcanzar algo en tu vida en tu contra. ¿Por qué? Porque cuando yo era incapaz de manejar mis emociones, mis emociones de frustración, mi miedo a qué iba a pasar, mis inseguridades, mis quejas sobre todo, ¿cómo crees tú que yo me presentaba al mundo? ¿Cómo crees tú que el mundo me percibía a mí en ese momento? ¿Ustedes creen que yo con esas emociones tan altas, quizás el mundo me iba a dar las oportunidades o si me las daba yo las iba a percibir? Y un día, algo interesante que a mí me pasó cuando estaba en todo este camino de crecimiento personal y yo decidí, ¿sabes qué? Esto, yo he escuchado muchísimo esto del bienestar emocional y yo tengo que tratarlo, yo tengo que ver cómo es esto y decidí hacer una prueba. Yo dije, bueno, Alfredo, hoy vas a hacer lo siguiente, hoy no vas a pelear con nadie, Alfredo, no vas a salir a la calle a pelear con nadie, ¿ok? Nada de estar discutiendo con la gente, hoy no te vas a estar quejando de todas las cosas que veas, del tráfico, de que si te atendieron tarde, nada de esas cosas. Con muchísimo esfuerzo le vas a sonreír a todas las personas, Alfredo, ese fue el, como quien dice, el reto que yo me hice a mí mismo. Hoy vas a ser paciente, no vas a estar perdiendo la paciencia ante las personas y si alguien te dice algo, no vas a ser reactivo, o sea, lo vas a escuchar, tomas tus cinco segundos de pausa y tratas de interactuar con esa persona desde la paciencia y realmente déjenme decirles que ese fue uno de los mejores días de mi vida, ese fue uno de los mejores días de mi vida y pude ver el efecto que tenía en mí poder controlar mis emociones y justamente para hablar de esa área tenemos a nuestra queridísima Angélica Casanova que nos va a estar hablando de, a ella le decimos con muchísimo cariño, le decimos ángel, le decimos ángel, vean esa cara, tiene una cara de ángel la verdad, le decimos por cariño porque realmente ella transmite esa paz y esa armonía que todo el mundo necesita. A ver Angélica, cuéntanos algo, ¿cuál es el episodio que escogiste donde hablamos de esto, del bienestar emocional y cuál fue la enseñanza que te dejó? Hola, bueno, primero que todo gracias a Alfredo por esa linda descripción, este, bueno, sí, el bienestar emocional, el episodio que más, bueno, es que son muchos en realidad, pero mi preferido o el que más impacto causó positivamente en mí fue el episodio 81 de Zulet Ramírez. Zulet Ramírez trabajó con nosotros en dos oportunidades precisamente porque el primer episodio fue uno de los más escuchados y definitivamente también fue uno de mis top y el segundo se llevó obviamente el premio mayor. Ese título, el título de este podcast se llama diseña la vida de tus sueños liberándote de las creencias limitantes que te detienen. Ese fue mi episodio elegido y el más favorito. ¿Y cuál fue la enseñanza que te dejó ese episodio? ¿Qué fue lo que más aprendiste de ese episodio? Ok, bueno. ¿Y cómo lo aplicas en tu vida? Obviamente. Claro, cómo no, no hay podcast y no hay enseñanza detrás de ello. Bueno, primero que todo para darle continuidad a lo que tú estabas comentando de ya que vamos por la línea del bienestar emocional, definitivamente empezar a controlar nuestras emociones es como el principio básico para que todo el resto de áreas funcione bien, independientemente de la que sea desde amor hasta emprendimiento o lo más grande que quieras hacer en tu vida. Porque definitivamente las emociones son algo que tenemos en nuestro ser porque somos seres emocionales. Partiendo de allí, pienso que es una de las bases fundamentales para poder ejecutar cualquier acción en nuestra vida. Resulta que en este episodio se habla sobre el tema de identificar las emociones como parte de nuestro ser. Entre ellas, la felicidad, el miedo, la incertidumbre, etc. Sucede que muchas veces tenemos dentro de nuestro ser emociones que al no identificar ni reconocerlas como pertenecientes a nosotros, lo que hace es un efecto adverso y nos limita o nos bloquean a seguir con nuestro camino. Por ejemplo, el miedo. Me imagino que a todos les puede sonar familiar el miedo y el miedo nos limita y nos bloquea y nos congela de ejecutar cualquier acción. Entonces, el secreto y lo que me me pareció, no sé, me voló la cabeza por así decirlo, impresionante es que el momento en que tú lo ves y lo identificas como algo que está dentro de ti y que no puedes eliminar porque no hay fórmula mágica para eliminar el miedo, al reconocerlo y saber que existe puedes tomar control y ventaja sobre esta situación que te genera el miedo. Entonces, al saber que está allí simplemente lo llevas como un copiloto pero tú eres la persona que se encarga de manejar y llevar las fiendas de tu vida. Entonces, cuando yo supe y me di cuenta de este tipo de enseñanza que es una realidad aparte, tienes el control sobre tus emociones. ¿Qué pasa? Las emociones siempre al no tenerlas como bajo control, valga la redundancia, nos descontrolamos y simplemente reaccionamos y no accionamos de manera inteligente, cosa que me parece importante para cualquier persona y obviamente eso nos genera paz o no nos genera absolutamente nada de paz. Es simplemente el saber que están allí, existen, identificarlas y hacerte amigos de tus emociones, ya sea la más alta o la más baja. Y, por supuesto, como dijo Alfredo, cuando hay muchas emociones la inteligencia no está en su nivel óptimo, entonces eso es indirectamente proporcional. Al estar estables ambas relaciones las cosas van a funcionar de manera más óptima, entonces definitivamente me parece indispensable que tomemos control de ellas para ejecutar. Fuera de eso, otro de los puntos importantes es el tema de las creencias limitantes. Al empezar por las creencias limitantes entendemos que desde niños venimos con unas programaciones no propias que nos han limitado o nos han llevado a ejecutar muchas de las cosas que hoy en día tenemos. Empezando por el hecho de que al nacer, como lo dice Zulet, la cito, somos un lienzo en blanco. Yo vivo con mi bebé y por eso lo escuchan de fondo y como esto es natural y espontáneo el podcast fluirá así. Totalmente. Somos un lienzo en blanco, nuestros padres, familiares, la educación, la sociedad y la cultura involuntariamente y sin querer queriendo nos plasman pinceladas que se van generando como unas creencias, algunas limitantes y otras funcionales. Sucede que la mayoría y dependiendo de tu entorno pueden ser limitantes, están a nivel consciente e inconscientes. No está mal, pero la clave del éxito, de la felicidad y de todo es identificarlas y saber que esto nos puede estar bloqueando de obtener la vida de nuestros sueños. Me llama mucho la atención el tema porque además de todo lo que acabo de comentar y que fue lo más impactante para mí es el tema de que esto va ligado mucho con la física cuántica, la programación neurolingüística y el comportamiento del ser humano. Esto para mí es un tema que me llama muchísimo la atención y me apasiona porque es algo que es real, más allá del tema energético, más allá de una creencia, más allá de la espiritualidad, es algo que realmente existe y está. Entonces, cuando identificamos las creencias y nos damos cuenta de las emociones, que podemos controlarlas, definitivamente eres capaz y tienes en tus manos las herramientas de diseñar la vida de tus sueños o la vida que tú deseas tener. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que más me impactó del episodio, no sé si me extendí mucho y no sé, pero me extendí mucho. No, 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 excelente, la verdad que estoy aquí impresionado y esto es una de las cosas que hace como quien dice que nuestro trabajo valga la pena, o sea, si eso lo pudiste tú captar y eso lo pudiste tú aprender, imagínate todo lo que las personas que nos están escuchando, que escucharon ese episodio también les quedó y eso es fundamental porque una de las cosas que tú mencionas aquí es que definitivamente por eso es que el bienestar emocional es la base fundamental, es la clave que todo ser humano tiene que conquistar porque es lo que te lleva justamente, como dices tú, aumentar esa inteligencia o ese coeficiente emocional. El problema que sucede es que la mayoría de las personas están navegando en su vida viviendo todas estas emociones y no las están reconociendo. La mayoría de las personas están viviendo su vida con estas creencias limitantes que están definitivamente influyendo en cómo ellos se presentan en la vida y nunca se han dado el tiempo de decir, ya va, esto que yo estoy pensando en este momento es mío o es algo que fue pintado, como dices tú, en esas pinceladas cuando yo era niño. Porque muchísima, la mayoría de nuestras creencias limitantes se fundan cuando estamos de pequeños y de ahí van afectando nuestra vida de aquí adelante. Ya de adultos nosotros tenemos que definitivamente hacer un trabajo, hacer una pausa y realmente cuestionar muchísimas de las cosas que nosotros hacemos en piloto automático porque tenemos ese copiloto como tú lo llamas que puede ser el miedo, puede ser la inseguridad, puede ser la creencia limitante para que justamente decir, ya va, un momentico, este copiloto es el que está realmente manejando mi vida o lo estoy manejando yo. Entonces, sí es importante una de las cosas y por eso es que es una clave tan fundamental para nosotros en nuestro programa, en la Academia del Progreso, en Líderes del Progreso en Acción, nos enfocamos tanto en este tema porque es un tema que definitivamente pocas personas dominan, pocas personas conquistan y es realmente es la base que te va a llevar a tener esa vida que tú mencionas, esa vida que nosotros merecemos. Así que, Angélica, de verdad que muchísimas gracias e encantado con esa enseñanza que nos compartiste el día de hoy. La segunda área que nosotros tenemos que conquistar aprender a conquistar un poco es amor y relaciones. Tú no tienes idea, o sea, todas las personas que nos estén escuchando en este momento no tienen idea de la cantidad de dinero que yo he invertido en esta área, sobre todo en lo que se relaciona al amor propio porque cuando se habla de amor y relaciones no solamente se habla del amor hacia otras personas sino el amor hacia uno mismo. y cuando tú naces de padres divorciados, cuando de niño escuchas que no sabes hacer las cosas, cuando tu padre biológico no te acepta a pesar de todos los intentos de crear una relación con él, cuando tienes tres matrimonios sin éxito, todas estas cosas combinadas afectan de una manera u otra tu amor propio y en cierta manera la mayoría de las personas pasamos por esto y pensamos que bueno, no, eso no nos afecta en realidad, pero alguna vez te has cuestionado o te has sentido que no importa lo que tú hagas no vas a ser suficiente o alguna vez te has sentido que has dado siempre a lo mejor de ti en una relación para una persona y sin embargo sientes ese rechazo. A mí me pasaba muchísimo, a mí me pasaba muchísimo, mi relación conmigo no era la mejor y si tú no te enamoras y tú no haces las paces contigo mismo va a ser muy difícil que tú puedas construir una relación amorosa con otras personas porque la mayoría de los episodios que nosotros hemos tenido en este programa una de las cosas que hemos identificado que es como tú te sientes es como tú te expresas hacia el mundo y si tú dentro de ti no has hecho las paces contigo mismo y no has aprendido a quererte a ti mismo va a ser muy difícil que te aprendas a quererte a otras personas y como dice uno de mis más grandes mentores una de las personas a las cuales yo admiro muchísimo él dice Tony Robbins dice que la calidad de tus relaciones realmente determina la calidad de tu vida pero tú tienes que empezar con la relación contigo mismo y de ahí en adelante al conocerte a ti mismo empiezas a tratar a las personas diferentes y justamente para hablar de ese tema tenemos a nuestra queridísima Marvy que ya la van a conocer ella se llama Marvila pero le decimos también por muchísimo cariño Marvy que es una persona muy dulce que también como a todos nosotros les ha tocado trabajar muchísimo este tema de las relaciones a ver Marvila cuéntanos un poco de cuál fue ese episodio que tú escogiste y cuál fue la enseñanza que te dejó con respecto a este tema bueno yo creo que todos hemos en algún momento tenido que vivir este tema tan duro todos en algún momento nos han roto el corazón y la verdad que bueno mis episodios yo tengo dos porque definitivamente creo que uno va de la mano con el otro mi episodio favorito es el número 75 con Natalie Porto que es el de cómo salir de una relación tóxica y superar a tu ex y el segundo es conquista tu mundo con Johnny Abraham que yo I love you a Johnny o sea me considero fanática de él y definitivamente porque qué difícil es superar una relación una mala relación una relación tóxica que es una palabra que hoy en día se utiliza mucho y es importante entender que una relación tóxica no se trata de que nada más te peguen o te griten o te insulten no una relación tóxica es donde tú no te sientes bien donde no te sientes valorado donde no te sientes amado y si no eres feliz ahí pues ahí no es pero qué difícil es romper con ese lazo romper esa costumbre y aparte qué difícil es entender que sí estás en una relación que está siendo tóxica para ti entonces bueno de eso definitivamente yo tengo experiencia soy divorciada me costó mucho superar mi divorcio porque realmente quien me conoce sabe que a mí en la universidad me decían Susanita yo siempre creí en la familia el hogar el hijo el perrito la casita y ese siempre fue mi sueño de vida y siempre luché por eso y la verdad que cuando me casé me di cuenta que no era tan fácil como posiblemente lo veía más falta así que me tocó comenzar a trabajar todo eso me tocó comenzar a trabajar en mí misma después de la separación que es ese dolor desgarrador que realmente sí yo sí creo que el corazón se te rompe y hay una parte que se fractura y qué difícil es prepararlo y obviamente tú lo que quieres es conseguir una pastilla mágica que te quite ese dolor pero definitivamente no hay magia es comenzar a trabajar en ti es comenzar a hablarte con dulzura es dejar las culpas de lado es entender que sí puedes salir adelante que no necesitas depender a nadie que lo más importante es que comiences a ser feliz contigo mismo sin responsabilidades que te perdones a ti mismo para que puedas perdonar a otras personas hoy en día ya tengo casi 13 años de divorciar y les puedo decir que tengo una excelente relación con mi ex somos buenos amigos nos respetamos y realmente sentimos mucho cariño el uno por el otro entendimos que definitivamente somos mejores personas estando separados que juntos así que esa es una de las enseñanzas por otro lado de la parte de conquista tu mundo es fantástico porque es ese empoderarte de ti mismo y esas ganas de realmente comerte al mundo conseguir todo lo que deseas sin limitarte sin entender que tu felicidad depende de otra persona sino que tú por tu cuenta lo puedes hacer y eso también viene con la parte de lo que es el amor propio el entender que no necesitas ser suficiente para alguien de que no puedes copiarte de un modelo entiendo mucho lo que Alfredo dice del ejemplo de ser hermanos y esa competitividad y todo eso porque también fui producto de todas esas comparaciones a mí me comparaban mucho las maestras en los colegios con mi hermana mayor porque obviamente siempre fue el cuadro de honor del colegio y yo decía no importa para mí eso realmente no era importante yo estaba siempre muy clara de qué quería ser y a dónde iba a ir cuando me preguntaban de niña qué quería ser de grande yo siempre dije que yo quería estudiar relaciones públicas y bueno así lo hice así lo logré y realmente me apasiona es algo que yo disfruto inmensamente es algo que yo creo que en mí es innato así que es lo importante lo importante es hacer lo que realmente nos gusta siempre buscar ser esa mejor versión de nosotros mismos no importa muchas veces se nos va a olvidar el camino pero lo importante es volver a ese centro y seguir trabajando para ir y ser nuestra mejor versión Alfredo qué bonito qué bonito la verdad que estoy impactado realmente con las cosas que nosotros podemos sacar simplemente de escuchar un episodio en este caso fueron dos episodios y cómo eso pudo haber impactado tu vida positivamente y aquí hay algo que me llama la atención porque a veces como en ese episodio yo lo recuerdo con Nacar y fue un episodio también súper interesante donde hablábamos de cómo puedes identificar una relación tóxica muchísimas personas viven en relaciones tóxicas con sus parejas y no se dan cuenta pero algo que me acaba de llegar a la mente es que muchísimas personas viven una relación tóxica consigo mismo y no la identifican y yo creo que primero tenemos que empezar a identificar si nosotros estamos viviendo una relación tóxica con nosotros mismos porque muchísimos de nuestros episodios también conversamos acerca del hecho de que muchas veces somos más críticos con nosotros mismos que lo que somos con otras personas y una de las cosas que yo le he dicho a muchísimas personas que cuando una persona te dé una crítica o te hable de una manera despectiva entiendas algo esa persona lo hace desde sus propias inseguridades y lo hace desde su propia desde sus propios miedos y si esa persona te está criticando a ti de esa manera imagínate las críticas que tiene para sí mismo entonces cuando yo aprendí eso realmente me dio una libertad increíble porque ya no tomo personal cuando una persona me dice cualquier cosa o cuando me critica o cuando me dice algo desagradable y nada de esas cosas porque sé que viene desde sus propias inseguridades de sus propios miedos y que esa persona definitivamente tiene una relación tóxica consigo misma pero yo no tengo esa relación tóxica conmigo mismo así que me encantó y sobre todo la parte de conquista de tu mundo también fue un episodio fabuloso que es una de las cosas en las cuales nosotros conversamos muchísimo en todo lo que nosotros hacemos en Progrebo y es que tú tienes el poder de cambiar tu vida en el momento en que tú lo decidas y empiezas a identificar cada una de estas cosas Marvila que bonito la verdad lo que acabas de compartir con nosotros y aquí es donde nosotros pasamos a lo que es la tercera área clave que también es una área clave favorita para mí que es la vitalidad y es importante de que cada uno de ustedes se convenza que puedes tener esa vitalidad que tú mereces solamente si tú te comprometes a tomar mejores decisiones al respecto para que puedas disfrutar plenamente nuestra vida yo tuve una época en mi vida donde yo estuve muy preocupado por mi salud lo cual obviamente afectaba mi calidad de vida y allí fue donde yo decidí a comprometerme conmigo mismo y tomar mejores decisiones que pudieran afectar mi salud justamente antes de grabar este episodio estaba compartiendo con una querida amiga que ya la van a conocer también que va a hablar de un tema el día de hoy en el cual yo salía en una foto con una coca cola que seguramente era una coca cola cero en ese momento y los que me conocen saben que yo les hago la guerra a lo que son las gaseosas y más a aquellas que tienen edulcorantes que son súper tóxicos pero cuando yo aprendí de todo este tema y fue cuando yo empecé a tomar mejores decisiones muchas personas no lo saben pero la calidad de nuestra salud y de nuestra vitalidad se ven directamente afectadas por la calidad de las cosas no solamente que nosotros comemos es lo que afecta a nuestra vitalidad pero también de las cosas que nosotros pensamos y las cosas que nosotros decimos y justamente para hablar de este tema les tenemos a nuestra siguiente invitada del día de hoy Ebet Seir Ebet Seir como ustedes ya saben es la persona que hace la magia de cada uno de los episodios de Progresando que ustedes a ver Ebet Seir cuéntanos un poco ¿cuál fue el episodio que tú escogiste y cuál fue la enseñanza que te dejo? Bueno gracias Alfredo literalmente todos los episodios para mí han tenido cierto impacto en mi vida Alfredo aparte de ser mi jefe también es muy buen amigo y él sabe él desde que me conoce hasta ahorita sabe que hay un cambio muy grande entonces eso se debe a que por mi trabajo la edición de los podcast no solamente me dedico a ver que pongo aquí que pongo acá y ya no o sea escucho y así aunque esté inconscientemente me alimento pero uno de los episodios que más me impactó y que más me llamó la atención porque siento que también es como mi área así favorita como Alfredo es la alimentación hay un episodio que es el 14 que se llama los 10 alimentos que te están matando lentamente yo al editar ese episodio yo dije uy ese título tan tan llamativo y que por qué o sea voy a prestar más atención que por qué yo me estoy matando lentamente a ver y pues este al en el desarrollo de ese podcast conocí otra parte que me impactó también la otra parte de Alfredo que él era sufría de sobrepeso yo conocí a Alfredo en otro punto de vista ya delgado y eso primero fue un valor bien agregado para mí porque habla de las cosas que le pasaron en su vida y me da como que esa certeza de que él pasó por eso y ha intentado cambio su estilo de vida entonces al escuchar ese podcast me di cuenta de que tengo un estilo de vida totalmente bueno tenía estos 10 alimentos es o sea yo ni yo no imaginaba que una manzana podría ser tan tóxica para mi cuerpo entre otras no todos sabemos que las gaseosas son malas pero igual las tomamos ah una gaseosa pero con el pasar de los años todos estos alimentos van a tener un cambio muy drástico en nuestra vida y no solamente es cuidar si nosotros tenemos que cuidar nuestra mente lo que pensamos lo que sentimos pero también tenemos que cuidar nuestro cuerpo si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo este surgen otras cosas entonces no podemos tener como que esa vida deseada que tenemos podemos ser millonarios pero si no cuidamos nuestro cuerpo esos millones se van a quedar en el aire todas las áreas de nuestra vida van ligadas van como que atadas de la mano y por eso no podemos dejar de lado lo que es nuestra alimentación y el valor que agregó para mi vida este aparte de mira yo hasta a mi madre mamá compra esto compra lo otro no compres esto lee las instrucciones lo que son las palomitas de maíz las salchichas los tocinos el salmón son cosas que tú no imaginas que te están envenenando porque todo está con pesticidas este contienen antibióticos que poco a poco van generando ciertos cambios en nuestro cuerpo y este episodio va de la mano con uno que se llama despertares que es un programa que Alfredo fue invitado y él habla sobre los lácteos entre otras cosas que también perjudican bueno en mí este ese es el episodio 47 tienen que verlo se van a quedar boquiabiertas este yo doy fe de que yo solamente dejar de consumir lácteos el 100% del acné que yo tenía el 50% fueron gracias a que yo dejé los lácteos y empecé a tener una vida más saludable con respecto a la alimentación y con todo lo que he aprendido de estos podcast cuesta si cuesta porque es un estilo de vida que yo llevaba errónea y tratar de cambiar por ejemplo 25 años comiendo mal es un proceso pero ahí vamos y ese es el valor que agregó estos dos podcast especiales a mi vida que físicamente es un cambio total wow que increíble y quiero que sepas que tú siempre has sido el cuento que yo siempre he hecho con respecto a la parte de los lácteos tú eres el caso el ejemplo que yo siempre le doy a las personas cuando me hablan y hablamos acerca de los lácteos siempre le comento a esas personas ustedes saben que yo tengo una gran amiga que ella tenía la cara llena de acné y yo le dije tú quieres quitarte de eso bueno hazme caso solamente por 30 días 30 días solamente deja la leche de vaca o cualquier lácteo y vas a ver como tu cara cambia y los cambios fueron increíbles ¿recuerdas esa parte? confirmado confirmado totalmente un mes 15 días un mes yo dije wow porque el que yo decía pero la leche porque la leche tiene que darme acné eso tiene que ser algo interno mío y no la verdad son muchas cosas que se juntaban en mi organismo que no reaccionaban como y lo reflejaba a través del acné entonces hay que darse cuenta que uno está bien desinformado con respecto a los alimentos y justamente me encanta que hayas escogido ese episodio porque también fue uno de los episodios que más disfruté hacer ese y el despertar y lo disfruté porque hablan de temas tan importantes para mí como ha sido la alimentación aquellas personas que me conocen unas personas se burlan otras personas lo entienden otras personas me conocen y saben bueno ya sé que Alfredo no come eso ya sé que Alfredo no come aquello pero eso también fueron muchos años de formación y de entender que era lo que bueno lo que era bueno para mí lo que no era bueno para mí y que muchas veces no se trata de que no vas a comer esos alimentos más nunca yo hoy en día a veces consumo algunos productos lácteos hoy en día consumo algunos de estos 10 alimentos que yo les comento dentro del podcast algunos porque hay unos que definitivamente les hice la cruz y más nunca los volví a consumir pero se trata de que y como yo digo en ese episodio no se trata de que sean esos alimentos sean la regla lo que tú comes diariamente sino que sean la excepción que tú de vez en cuando comas este tipo de cosas y que la regla como tal sea comer saludable y que de vez en cuando consumas algunos de estos alimentos porque nosotros sin salud no somos nada la salud es una de esas cosas que no denigra como nos decía aquí a Betseir cuánto dinero tengas si eres rico si eres pobre la salud nos afecta a todos por igual y si la salud no es tu prioridad se va a convertir en tu prioridad cuando la pierdas y aquí nos pasamos a lo que es la siguiente área clave que también es un área clave como pueden ver yo he pasado por cada una de estas áreas por eso me apasiona que es el crecimiento financiero y de ahí me viene a la cabeza un dicho que me quedó grabado en mi mente cuando yo estaba pasando por esta crisis en el 2008 y es si no estás creciendo estás muriendo ok si no estás creciendo estás totalmente estancado y para mí era fundamental hacer algo todos los días para yo poder crecer no solamente estaba haciendo mucho por mi crecimiento personal pero mi crecimiento financiero se había afectado a otros niveles que yo siempre le digo a las personas comenzar desde cero es fácil cuando tú tienes dos mil dólares de deuda aquí mil dólares de deuda allá es fácil pero en mi caso yo me hundí a deudas de casi quinientos mil dólares que me llevaron siete años salir de toda esa época de deudas los seres humanos estamos aquí para crecer mi gente y no y no para mantenernos estancados y eso incluye y es muy importante porque es una de las áreas que crea más estrés en las personas en las parejas en las familias nuestro bienestar financiero nuestro crecimiento financiero y si tú no estás creciendo financieramente estás en una constante carrera contra el tiempo cambiando tiempo por dinero constantemente y no estás yendo a ningún lado y eso es algo que yo pienso que no es justo para nadie para nadie en este planeta y justamente para hablar de ese tema les tengo a una queridísima amiga también como pueden ver nuestra empresa está formada por familiares o todos somos grandes amigos y nos hemos conocido por muchísimos años a ver Katy cuéntanos cuál fue el episodio que escogiste y cuál fue la enseñanza que te dejó hola de nuevo bueno primero que todo tengo que confesarles que fue súper difícil primero con la área porque es que todas las áreas obviamente son súper importantes en nuestra vida y aparte el episodio tengo el placer el gusto no sé cómo decirlo de haber podido escuchar ya los 99 episodios de Progresando a Dando porque soy la que lo tiene listo para que ustedes lo escuchen o sea lo que es programación de minuto a minuto todo 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 eso yo lo trabajo entonces obviamente puedo escuchar cada uno de los podcast y cada uno de los podcast me ha dejado un mensaje o me ha movido la cabeza o me ha causado ruido o me he dado cuenta de cosas que jamás me había dado cuenta el episodio que escogí fue el episodio 65 que tiene como título cómo ciertas creencias limitativas pueden estar saboteando tu abundancia este episodio fue con nuestro coach Anderson Meléndez él es neurocoach que incluso con él tenemos una clase magistral que no se lo pueden perder en la cadena de Progreso en este podcast wow este podcast para mí fue o sea me cambió la manera de hablar respecto al dinero que incluso hoy en día todavía porque dicen que somos como hablamos ¿sí? y todos todos tenemos creencias limitativas que de eso habló mi compañera Angélica ¿no? pero ella lo hablaba por la parte de nuestra emocional pero también las tenemos por la parte financiera este y yo estoy segura que alguno en algún momento ha repetido o ha creído alguna creencia limitativa que viene que viene de nuestra familia que nos lo dijeron nuestros padres que obviamente no podemos decir que es o sea si estamos mal económicamente culpar a nuestros padres por ello porque nos metieron en esa programación no obviamente no pero si tiene un impacto en nuestras vidas en este episodio Anderson Meléndez habla con Alfredo Evano sobre nueve creencias limitativas no se las voy a decir todas porque si me gustaría que escucharan el episodio porque es increíble el mensaje que dejan ellos en este episodio pero les comentaré cuatro de las cuales yo reconocí que tenía y que hoy en día incluso les comento una pequeña historia creo que fue ayer que estaba hablando con un amigo sobre una situación económica que tengo un problema financiero whatever y me di cuenta que me estaba quejando entonces me pregunté ¿pero qué te pasa? y dije no, déjalo ahí porque es eso es ese cambio de cómo te comunicas y cómo estamos programados por nuestra infancia bueno una de las creencias que reconocí que internalicé y que eso es lo importante que lo reconozcas para que luego la abandones y la saques de tu cerebro fue que se necesita dinero para hacer dinero lo cual no es así no es así y lo bueno es que lo reforcé gracias a pero creo que pude estar en un training en un entrenamiento hace días con Alfa Bardola de que es una creencia que nos meten en la cabeza increíble y nada que ver otra de ello es que toda persona que tiene dinero lo gana engañando que está relacionada con esta de ser rico es de malos incluso creo que lo comenté en el episodio que eso nos lo reprograman mucho con las películas que siempre el que tiene dinero es el malo y el pobre bueno yo sé que muchos se identificarán con eso no se puede tener todo en la vida recuerdo que la he escuchado de mi familia siempre o sea de conversaciones de adultos y súper erróneos y la otra es las cosas no pueden ser tan fáciles que esa hace muchísimo muchísimo daño eso la disculpa sigue el pra no que que genial que genial que hayas escogido ese episodio porque justamente como tú lo mencionaste nosotros tenemos una clase magistral con Anderson y creamos toda una expedición con respecto a este tema porque muchísimas personas relacionan el crecimiento financiero con estrategias de inversión en qué cripto voy a invertir qué qué acción en la bolsa voy a comprar o qué negocio voy a montar sin saber que en realidad una de las cosas que afecta nuestro crecimiento financiero son esos patrones que te llevan a generar abundancia o te bloquean la abundancia y como dices tú para mí también fue un factor fundamental entender cuáles eran esas creencias de escasez el dinero nace en los árboles yo no estoy alimentando cochinos cosas así que me decían a mí también de pequeño que van relacionando justamente también con esos patrones que vivieron nuestros padres de sus abuelos nuestros abuelos de sus bisabuelos y así por generación a generación yo no sabía cuáles eran esos patrones y esas creencias de escasez que me tenían bloqueado y que no me dejaban avanzar financieramente y fue justamente cuando yo empecé a trabajar todas esas creencias todos esos bloqueos cuando empecé a cambiar esos patrones que las estrategias de inversión pude aplicar esas estrategias de inversión con éxito y fue que salí adelante y ahorita a mí la verdad que me entusiasma muchísimo porque he visto cómo tú lo estás aplicando en tu vida y ahorita después de que has aplicado y has cambiado esos patrones de escasez y de abundancia ahorita estás aplicando estrategias de inversión y me agrada muchísimo verte invertir en criptomonedas y estar pendiente de diferentes negocios de inmobiliarios ese tipo de cosas así que de verdad me siento muy orgulloso de ti Katy porque también te he conocido a través de los años y aquí entramos a lo que es la quinta área fundamental que todo ser humano desea conquistar que es el emprendimiento esta es otra de las áreas que a mí me apasiona y realmente me encanta el hecho que la persona que escogió esta área es una de las personas que me ha acompañado en todos mis emprendimientos ha sido socia ha sido accionista de mis empresas y es una parte fundamental de lo que nosotros hacemos aquí en Progrivo una de las cosas que nosotros mencionamos en esta área es que justamente una de las maneras de dejar de cobrar por tiempo es pasar a cobrar por resultados y es una de las cosas que nosotros no nos enfocamos por cobrar por esos resultados que produces en el mercado cuando tú entiendes esto tú sabes que no se trata del producto que vende sino el valor que ese producto le agrega a las personas o ese servicio y que uno de los vehículos más importantes que se necesitan hoy en día y de los que a mí me apasiona es tener tu propio negocio o tus propios negocios uno de los tantos de por sí Katy nos mencionaba acerca de un episodio y de varios entrenamientos que tuvimos con Alfio Bardola él habla de lo que es la mesa de la libertad financiera y una de las patas él habla de cuatro patas una de las patas es la ruta empresarial que definitivamente son esas rutas que te dan a ti esa libertad financiera y justamente como nosotros aprendimos en el paso anterior es importante poder trabajar en ti mismo y en tu formación para convertirte en esa persona que quieres ser por eso es importante también desarrollar esas habilidades empresariales cuando yo comencé en el emprendimiento yo pensaba de que bueno como yo soy bueno en todo lo que tiene que ver con tecnología yo voy a ser buen empresario y uno de los grandes errores que cometen las personas que piensan que porque son buenos en algo haciendo pan entonces pueden montar una panadería son buenos haciendo arepas pueden montar una arepera y no saben todo lo que hay detrás en ser emprendedor y justamente por eso es una de las áreas que se empieza a trabajar cuando ya has trabajado los patrones de abundancia el crecimiento financiero has trabajado tu vitalidad has trabajado tu bienestar emocional porque ser emprendedor necesita cada una de estas herramientas mi gente créenme que si lo necesita justamente para hablar de esto está Janet a ver Janet cuéntanos cuál fue el episodio que escogiste estoy súper interesado en saber cuál fue el episodio que escogiste y cuál fue la enseñanza que te dejó ese episodio gracias Alfredo bueno muy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes y compartir lo que es esta área de trascendencia que en realidad me ha acompañado y como tú lo has dicho también nos ha acompañado desde muy 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 pequeños y ha sido el vehículo definitivamente ha sido el vehículo ya tú habías hablado de mí pasando por todo lo que es la historia que nos han contado a todos yo pasé tal cual como se dice por el librito ese de la historia tal cual como nos las comentaron pasé por toda mi escuela primaria pasé por todo lo que es la parte de la escuela secundaria de la universidad y por supuesto siempre apuntando a ser la mejor siempre la mejor ¿no? la mejor del salón con todos los premios con todos los elogios en el cuadro de honor y entonces claro al final yo decía bueno buenísimo lo estoy haciendo bien ¿no? lo estoy haciendo bien estoy sintiendo todo ese reconocimiento de parte de mi familia y todo voy a la universidad y sigo este camino ¿no? que supuestamente era el camino de la tierra prometida cuando cuando resulta que después de todo esto yo me doy cuenta que yo empiezo todo lo que es la carrera corporativa yo me gradué de ingeniero y empecé todo toda esta carrera profesional y empecé como a escalar dentro de la empresa también siempre hacia el área de la gerencia yo quería siempre apuntar a lo alto lo más alto que yo podía allí quería estar yo llegó un momento en que también yo siempre decía bueno tengo que hacer más estudios tengo que hacer un posgrado tengo que hacer esto y me acuerdo que una vez terminé terminando mi posgrado ya yo estaba viendo como que qué más iba a hacer y algo así y es cuando es cuando siento de parte de mi jefe que me dice pero Jané o sea qué más vas a estudiar o sea qué más vas a estudiar yo estaba así como en esta en esta hipnosis de eso que a nosotros nos habían dicho que era la historia cuando llega un momento en mi vida donde yo me graduo termino todos mis estudios y yo hago un alto y digo wow ahora a estudiar la universidad de la vida porque resulta que me di cuenta que ya va espérate tengo todo este conocimiento sé mucho de esto pero todavía siento como ese gran vacío dentro de mí que 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 no no sabía cómo llenar y precisamente el episodio que más de todos los episodios de emprendimiento que tenemos porque tenemos muchísimo contenido cápsulas de aprendizaje de eso el que más me me llamó la atención más conectó conmigo definitivamente fue el episodio 97 de Miguel Aguado ese episodio es aprende a cambiar tu vida en positivo a través del emprendimiento me encantó eso totalmente te deja unas enseñanzas que para cualquier emprendedor que ya esté allá afuera o que esté pensando en emprender le da muchísimas guías y sobre todo porque allí lo que es Miguel Aguado y Alfredo estuvieron hablando de esos tres combustibles esos tres combustibles que tienen que arder de manera tal de que te alimente que te impulsen ese emprendimiento y lo que y que por supuesto que me que me que más me 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 llenó de eso fue que Alfredo en ese episodio conectó con uno de esos combustibles que es precisamente lo que fue lo que impulsó a la lo que es la idea de Progrivo y como Progrivo hoy en día es es que en esto lo que hemos logrado ya dos años de de podcast de Progresando Ando tenemos la Academia del Progreso tenemos líderes del Progreso en Acción que es nuestra gran comunidad y y me siento muy afortunada de estar aquí con ustedes de ser parte de esto sobre todo una de las cosas que dice que dice Miguel Aguado que es que es cuando la gran tasa de mortalidad que existe en el emprendimiento es en la idea si la idea no la llevas a cabo ahí es cuando cuando más es cuando más la gente se rinde nosotros llevamos esta idea a cabo estamos aquí sabemos lo que podemos hacer tenemos una misión demasiado demasiado grande aquí en la región y traerles sobre todo lo que es y se los digo por experiencia propia es llenar ese vacío tan grande que la educación tradicional nos dejó porque omitió todas estas siete áreas de trascendencia que a nosotros nunca nos dieron o sea yo jamás aprendí bienestar emocional yo jamás aprendí lo que era lo que era la parte de vitalidad todo eso fue como como esa educación lo que yo lo que llaman el self education tú te auto educas es una auto educación y para eso hay un mundo muy grande allá afuera hemos tenido la gran la gran el gran privilegio el gran honor de tener los mentores que hemos tenido en toda nuestra vida somos nosotros mismos con el equipo lo que hemos impactado todo lo que ellos les han compartido aquí a ustedes es por el impacto que hemos nosotros creado nada más siendo parte de esto como 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 esto le 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 transforma la vida y por eso somos tan apasionados de esto que que por eso hacemos lo que hacemos dentro de Progrivo y quería comentarles también algo algo muy importante de ese episodio que que yo creo que deben ustedes todos escuchar que es sobre todo él lo dice Miguel Aguado lo dice y Miguel Aguado vamos a hablar que Miguel Aguado tiene 30 años más de 30 años de experiencia siendo emprendedor desde que se graduó de la universidad nunca ha trabajado para nadie sino para sí mismo wow eso de verdad que fue increíble saberlo y él lo que dice es que la fórmula mágica te la da allí te la da allí en el episodio se las voy a comentar pero eso sí tienen que ver los tres combustibles para saber cómo la fórmula mágica combina con lo que es esto que le explica y la fórmula mágica para el éxito del emprendimiento es tener más ganas que excusas y definitivamente esas ganas ¿dónde vienen? esas ganas vienen de esos tres combustibles entonces por eso tienen que verse ese episodio entonces claro ¿qué pasa? que con esas ganas eso te lleva a lo que es salir de tu zona de confort definitivamente el emprendimiento es la escuela de desarrollo personal que cualquier persona puede pasar porque si tú crees que emprendimiento nada más es ofrecer algo al mercado y generar ingresos a través de eso no eso no es no es solo eso el emprendimiento es todo lo que hemos hablado que Alfredo lo ha venido diciendo es tener ese bienestar emocional tener muchísimo amor propio cuidarte a ti mismo a través de la vitalidad saber cómo tú vas a crecer la empresa como una de esas de esas patas de esa mesa de la libertad financiera que aprendimos con Alfio Bardola y entonces ahí es cuando tú dices wow de verdad que yo para mí que que puedo conectar con muchísima gente allá afuera muchísimo de todos estos guías y coches que hemos nosotros entrevistado a través de Progresando Ando surgen de una de precisamente de esta misma historia y para mí el emprendimiento nos da la libertad para mí ha sido el vehículo para nosotros crear este gran impacto que estamos creando aquí en la región y crear esta red de guías que también podemos ir muchísimo más lejos lo otro para terminar aquí que quería comentarles a ustedes es que hay algo hay una historia que ahí Miguel Aguado los comparte que es la historia del perro hay un perro que hay dos amigos que están un amigo visita a otro y hay un perro en el jardín y entonces el perro aúlla y aúlla y aúlla y aúlla y el amigo le pregunta al otro ¿y por qué el perro está aullando? bueno está aullando porque está sentado encima de un clavo y entonces ajá pero ¿cómo es eso? bueno lo que pasa es que el clavo le hace aúllar pero no le duele lo suficiente como para moverse y entonces precisamente eso es algo que aquí hay que tenerlo siempre eso en claro aquí hay que tomar acción hay que moverse hay que salir de esa zona de confort eso nosotros siempre lo estamos diciendo tienes que tomar acción para que con la acción que tú crees con una acción enfocada a través del emprendimiento del valor que tú quieras agregar en el mercado como Alfredo lo ha dicho ahí es donde tú de verdad que puedes puedes mover más si eso es lo que lo que lo que va contigo entonces bueno eso es lo que tengo tengo por compartir me disculpen pero es que la emoción es demasiado grande es que la verdad ha sido un camino bien emocional para todos nosotros definitivamente como yo les comentaba Janet ha sido parte de la mayoría de mis emprendimientos yo recuerdo que Janet justamente cuando estaba en la universidad estaba buscando una manera de seguir financiando perdón su carrera y ella decidió vender libros de desarrollo personal pero no tenía el capital para hacerlo yo fui su socio inversionista para hacerlo y cuando yo estuve en la crisis en el 2008 realmente la que me ayudó salir adelante con la empresa con mi primera empresa de desarrollo de tecnología que es Jackie Du fue Janet Janet fue la que me dio el capital inicial para yo poder salir adelante y de ahí conseguir todos los clientes que necesitaba y convertir esa empresa en una empresa que facturó millones de dólares de la cual Janet fue accionista y cuando yo vendí mi parte también vendí la parte de Janet y los dos nos beneficiamos de todo ese emprendimiento así que la verdad es con muchísima emoción que yo he compartido toda esta trayectoria con Janet y que ha sido un camino como ella lo dice de desarrollo personal y que definitivamente nosotros tenemos que ir trabajando todas esas áreas que les hemos estado mencionando el día de hoy aquí porque eso es lo que te lleva a ser mejor emprendedor pero para ser mejor emprendedor tengo algo que quiero también compartir con todos que es precisamente si tú estás pensando si ya estás en un emprendimiento o si estás pensando en emprender yo creo que es importante es darle pero cómo lo hago cómo lo hago y definitivamente allí hay algo que quería compartir con ustedes de ese episodio es de que sí muévete muévete toma esa acción y la manera en que yo salté porque es un cambio de verdad que a muchas personas le puede dar muchísimo miedo que es que tú estás en el mercado corporativo y cómo voy a saltar a ser emprendedor o sea eso es como eso se ve como muy grande un abismo muy grande y entonces yo lo que hice fue pensar bueno cómo lo puedo hacer de manera natural y yo me moví llegó un punto en que yo dije hasta aquí yo de verdad quiero hacer otras cosas quiero 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 conectar con muchas cosas que yo tenía dentro y crear ese gran valor afuera y lo hice de manera tal de que yo dije bueno cuál va a ser mi movida más rápida que puedo hacer y yo utilicé mis habilidades y es por eso que les digo a ustedes si tienes una habilidad que ya la tienes bien desarrollada como Alfredo lo hizo Alfredo agarró y él comenzó en toda la parte bancaria y a partir de allí creó su empresa de tecnología bueno entonces como uno teniendo una habilidad de esas puedes agarrar y te lanzas como consultor que fue lo que yo hice yo me lancé en consultoría en todo lo que era el mercado petrolero y desde allí entonces empiezas a empiezas a crecer yo creo que que esa parte les da por lo menos un camino a ellos de cómo lo pueden hacer definitivamente definitivamente y como les estaba comentando para ser emprendedor hay una parte que a mí la verdad que me me llevó a crecer bastante en esa área que es todo el área de productividad y liderazgo que es el área que les vamos a estar comentando porque ser simplemente un seguidor no te va a llevar a donde tú quieres estar y definitivamente para producir cambios profundos y significativos en la vida es importante y es clave dominar lo que son las habilidades de productividad y liderazgo que realmente es lo que te va a llevar a tener un equipo como el que estás viendo acá y tener un ritmo salirado para llegar a donde tú quieres estar por eso es que para nosotros liderazgo y productividad y productividad liderazgo es nuestra sexta área de trascendencia esa que tienes que conquistar y mucho más hoy en día que vivimos en un mundo donde perdemos tanto tiempo en cosas que no nos generan ningún tipo de beneficios y donde realmente nos enseña que hay que ser mejores personas para crear mejores personas yo en realidad no tengo hijos pero para mí ha sido muy importante que mis sobrinos tengan un gran ejemplo a seguir y que las personas de mi equipo tengan un modelo también a seguir y eso solo lo logré cuando yo decidí convertirme en un mejor equipo porque déjame decirte que yo realmente por todo lo que te comentaba de cómo era mi bienestar emocional en esos tiempos yo no era el mejor líder yo la verdad siento lástima por esas personas que me reportaban en ese momento porque yo era un líder con muchísimas cargas emocionales que yo reflejaba en las personas que trabajaban para mí en ese momento y siento que de alguna manera afecté la vida de esas personas por no ser un buen líder y eso fue lo que me llevó a mí a decir sabes qué yo me tengo que convertir en mejor persona para ser un mejor líder y también tengo que mejorar toda esta área de productividad y justamente para eso para hablar de este tema tenemos a nuestra siguiente invitada que es Yaciar y a ver Yaciar y cuéntanos cuál fue el episodio que escogiste y cuál fue la enseñanza que te dejó bueno hola de nuevo a todos el episodio que elegí en esta área tan importante como menciona Alfredo fue el episodio 56 con Janice Suárez cómo el bolsita sin puede afectar tu productividad e incluso tu salud mental y realmente creo que es bien apropiado este tema porque se ha hecho muy popular el tema del multitasking y aunque nosotros muchas veces de repente no somos conscientes ya todos nosotros aunque tú no lo sepas ya eres multitasking o sea ya realizas muchas tareas a la vez y a qué se debe eso eso lo compartió Janice Alfredo dentro del episodio que esta necesidad de realizar más de dos cosas al mismo tiempo ha surgido obviamente con el avance de las tecnologías y de nuestros famosos aliados los dispositivos inteligentes ¿no? entonces realmente esta necesidad de hacer muchas cosas muy contrario a lo que las personas creen realmente no nos hace más eficientes no hace que nuestras actividades sean realizadas de forma más rápida todo lo contrario afecta nuestro rendimiento nuestro enfoque mental y como lo mencionaron afecta muchísimo nuestra salud mental e incluso puedo decir que hasta física y en el episodio lo encuentran porque realmente uno de los principales problemas que esto causa es obviamente el desgaste y la saturación física que tiene mira que interesante fue saber de que incluso este el realizar mantener nuestro cerebro todo el tiempo en estado de alerta porque le estamos bombardeando con información tras información afecta tanto nuestra capacidad cognitiva que este incluso nuestro productividad y nuestro enfoque se reduce hasta un 40% yo dije wow o sea de verdad que interesante fue saber de que para nosotros volver nuevamente a enfocarnos en lo que estábamos haciendo puede incluso pasar 20-25 minutos para volver a retomar este enfoque entonces realmente me impactó muchísimo este episodio porque hay una tendencia y esto debo de llevarlo a nivel personal hay una tendencia muy popular de decir de que las mujeres somos ganadoras en multitasking las mujeres generalmente se nos estigmatiza de que hacemos muchas cosas a la vez y es verdad puede ser que si desarrollamos como esta capacidad natural de hacer muchas cosas a la vez pero no quiere decir que esta habilidad la podamos llevar a todos los campos sobre todo al campo profesional porque realmente es allí en donde está el enfoque de tareas que son importantes tareas de alto impacto tareas que pueden tareas o proyectos que pueden cambiar tu vida en este momento en este día si las realizas entonces el hecho de realmente no tener el enfoque la concentración adecuada en el paso a paso de lo que debes hacer realmente afecta ese cumplimiento de metas a las que todos queremos llegar entonces realmente fue muy interesante conocer también de que hay tres problemas principales que causan multitasking o la multitarea y que nosotros podemos evitar el primero es que cuando hacemos multitasking nosotros perdemos la visión de lo que es realmente importante imagínate que complicado es realmente que estuviéramos desarrollando toda esta tarea toda esta misión de progrebo con tantas ramificaciones tantas diversidades y que nos perdamos en el camino nos perdemos en el camino porque comenzamos a realizar tareas que eran de muchísimo menos importancia y que no van en concordancia con nuestras prioridades entonces realmente ese es uno de los principales problemas que causan hacer marabares por así decirlo con nuestras tareas el segundo problema es el que reduce nuestra eficiencia uno de esas es que hacemos muy mal uso de nuestro tiempo y nuestro tiempo es nuestro recurso más valioso y de hecho el más escaso porque al hacer muchas cosas realmente se nos puede pasar todo mediodía haciendo tareas de poca importancia y realmente perdemos entonces la eficiencia en buscar en alcanzar esos objetivos y el tercer problema que mencionaron es el de que al final si nos afecta física y mentalmente porque al final del día y que nos ha pasado a muchos personalmente a mí sentimos que hemos hecho muchas cosas que hemos trabajado muy duro y al final no has hecho nada nada realmente de valor así que te sientes agotado tanto mentalmente como físicamente mantener la mente siempre en alerta dice que es similar a pasar toda una noche trasnochado te imaginas cómo baja el rendimiento tuyo a medida que van avanzando los días realmente es una saturación mental y física y que yo realmente he podido experimentar en muchas ocasiones y este tipo de enseñanzas realmente me hacen como que volver a mi centro oye ya sea realmente vale la pena estar haciendo cuatro cosas mal en vez de realmente enfocarte en hacer una y que esa una salga bien porque realmente no hay nada más satisfactorio que tienes una tarea y que la termines y que estés seguro de que la has hecho bien entonces este este es sumamente importante y la lección al final que me deja este episodio es que la gestión del tiempo y la organización es bien importante y que una vez tú dominas esta área de trascendencia mira la puedes extender a todas las demás áreas de tu vida y eso me ha pasado porque realmente he visto cómo ha cambiado también el hecho de la calidad de mis relaciones interpersonales de mis propios proyectos personales aparte de los laborales e incluso de mi rendimiento físico también porque como sabes Alfredo también me me falta mucho la parte del rendimiento físico y el poder desarrollar esta habilidad pues también las puedes ir aplicando en otras áreas y vas a ver la diferencia realmente y llegas realmente a convertirse en el líder en el líder personal y en el líder de las personas con las que están a tu alrededor algo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo que es eso es esa parte del multitasking muchas personas piensan no pero yo puedo hacer varias cosas a la vez y que lamentablemente no solamente sucede en el trabajo hoy lo estamos haciendo en nuestro día a día cuántos de ustedes no están viendo una película y a la vez están en su laptop cuántos de ustedes no están en una cita con alguien y están en su teléfono y hoy en día el mayor regalo que tú le puedes dar a una persona es tiempo y el mayor regalo que tú le puedes dar a ti mismo es tiempo es poder tomar ventaja de ese tiempo que tienes y poder hacer más en menos tiempo y la única manera que lo puedes hacer es enfocado y eso es lo que definitivamente a ti te lleva a ser un líder a ser un líder en tu vida y por eso fue justamente que nosotros decidimos crear esta comunidad de líderes del progreso que era para unir a estas personas que están buscando convertirse en su mejor versión en estas siete áreas y ser un modelo a seguir para sus familias para sus amigos para las personas en su equipo para su comunidad para su país para todo el mundo y ahora finalmente pero no menos importante tenemos un área que también es muy clave que es el área de la contribución el secreto de la vida realmente mi gente es dar no es recibir y de esto también hemos hablado muchísimo en nuestros podcasts y se trata de que cuando una persona experimenta el crecimiento en todas estas áreas surge surge un fuerte sentimiento de ayudar y dar y apoyar y dar a los demás por eso fue que cada uno de nosotros sentimos esta necesidad de contribuir en el crecimiento personal de cada uno de ustedes porque llegamos a un punto en el cual hemos balanceado muchas de estas áreas que les hemos comentado el día de hoy y sentimos esa necesidad de poderle llevar a ustedes un mensaje que les pueda transformar su vida y nuestro mentor Tony Robbins él dice que la contribución es la sexta necesidad fundamental de los seres humanos y es lo que realmente lleva a las personas a ser verdaderamente exitosos satisfactorios en la vida y porque yo comentaba en uno de mis podcast no recuerdo ahorita cuál fue que en un estudio que se hizo donde se le daba dinero a unas personas a la mitad de esas personas se le dijo bueno anda y cómprate un regalo y a la otra mitad de las personas se le dijo anda y compran un regalo a otras personas a otra persona y cuando llevaron los resultados las personas que compraron un regalo a otra persona y lo entregaron pudieron experimentar mayores niveles de felicidad que las personas que compraron un regalo para sí mismo eso por eso es que es importante desarrollar esta parte en tu vida y porque va a crear una gran diferencia en ti y para todas las personas que te rodean y justamente para hablar de este tema tenemos a Ricardo a ver Ricardo cuál fue el episodio que tú escogiste la enseñanza que te dejó ese episodio qué tal Alfredo bueno gracias este mira el episodio que a mí más me gustó de los primeros 100 episodios hay que destacar que fue de los primeros 100 porque van a venir 100 más fue el número 59 con Johnny Abraham grande Johnny titulado conquista tu mundo trascendiendo a tu mejor versión ok tiene mucho que ver con el crecimiento personal pero también tiene mucho que ver con el dar porque hay una frase que yo siempre recuerdo y me marcó que es nadie puede dar lo que no tiene y si tú no empiezas por crecer tú nunca vas a poder ayudar a nada a nadie en nada entonces este episodio viene a raíz de la pandemia que lamentablemente aún seguimos viviendo y aún nos está afectando y nos afectó mucho personalmente a todos trayendo una gran carga de estrés y de preocupaciones a todo el mundo y este capítulo entre muchas cosas nos enseña básicamente a vivir en el presente y a dejar el pasado atrás para evolucionar a nuestra mejor versión y luego poder ayudar a los demás a nuestro entorno a nuestra familia a nuestra pareja entonces un punto muy importante de trascender a nuestra mejor versión es primero saber quiénes somos nosotros realmente descubrirnos conocernos saber qué es lo que creemos para nuestra vida cuál es nuestra misión de vida que no necesariamente tiene que ser millonario ni necesariamente tiene que ser vivir la vida fantástica de Instagram donde todo es sol y todo es perfecto porque la vida no es realmente así entonces en mi caso para mí mi mejor versión fue simplemente aprender a manejar el estrés y descubrir cómo quiero ser yo realmente ser yo mismo sentirme cómodo en mi piel y tener la vida que yo quiero según mi propia visión del éxito mi éxito ¿no? si tú no estás bien tú no puedes ayudar a tu entorno entonces una de mis grandes motivaciones que yo tenía para crecer por lo menos económicamente era pues ayudar a mi madre que como todas las madres se van haciendo mayores entonces hay que empezar pues a pensar en el futuro a cuidarlas y una de las grandes aspiraciones que yo tenía era tener la economía suficiente para darle a ella una vejez cómoda y digna ¿no? entonces lo que me gustó mucho de este episodio es que este episodio te da un paso a paso para uno crecer personalmente para encontrar muchas respuestas que buscas y al encontrar las notas los cambios inmediatamente cuando tú sales a la calle con esta actitud positiva ya sientes que todo te va a salir bien haces nuevos amigos todo fluye en armonía encuentras soluciones de la nada entonces lo más importante para mí es hacer que esta mejor versión tuya sea un hábito y habituarte todos los días de que hasta que te salga de manera natural ¿no? porque nuestra mente es como una computadora que se puede programar de hecho nosotros estamos programando esa computadora desde el día que nacemos y no nos damos cuenta todo lo que percibimos y todo lo que nos dicen es nueva información que nosotros vamos grabando y vamos interpretando y luego la vamos convirtiendo en una conducta o en un hábito ¿no? entonces otra cosa muy importante que también me hizo reflexionar este programa es que muchas veces veo que a la gente la gente recomienda incluso grandes coach te recomiendan que te alejes de las personas que sean que te roben energía o que sean negativas a montones de coach famosos y muchos post lo veo que te alejes que te alejes y para mí eso contradice totalmente lo que es el tema de contribuir porque para mí el crecer personalmente es solamente la mitad el 50% pero el otro 50% es ayudar a crecer a los demás y si tú te alejas de las personas que no están vibrando positivamente tú estás siendo egoísta y no estás cumpliendo con tu misión de vida que es elevar a los demás entonces a mí me parece que lejos de alejarte de estas personas uno tiene que en la medida de que ellos se dejen ayudarlos a que sean mejor persona ayudarlos a que vean las cosas desde otro punto de vista o así sea simplemente como servir de ejemplo y de turno permitir que ellos alteren tu vibración si tú estás seguro y vibras positivamente a ti no tiene por qué robar la energía a nadie porque tu energía es tuya y te la roban si tú lo permites ¿no? entonces para concretar a mí me parece que contribuir es verdaderamente el final de tu crecimiento y de tu viaje en esta vida tú puedes contribuir con tus amigos con tu familia con la comunidad si tú no lo haces tú no cierras el ciclo y para mí ese es el verdadero final al que nosotros tenemos que llegar cuando llegamos a un momento donde tú te sientes que ya no puedes crecer más es el momento de ayudar a los demás a crecer qué bonito qué bonito la verdad que me siento súper emocionado de escuchar a cada uno de ustedes porque yo que los conozco y he conectado con cada uno de ustedes veo el cambio tan importante que ha tenido y que ustedes están viviendo en cada una de estas áreas y lo que tú dices es definitivamente cierto es una de las cosas que nosotros hemos mencionado muchísimo en todo lo que nosotros hacemos tú no puedes dar lo que no tienes por eso es importante comenzar en ti y luego de que tú comienzas en ti y obtienes para ti y empiezas a dar porque es una necesidad para todos nosotros estar en esa área de contribución y me parece súper genial el hecho que hayas aclarado de que sí definitivamente nosotros estamos aquí para ayudar a otras personas en la medida de que esas personas se dejen ayudar porque muchas veces hay personas que tú les quieres tender la mano les quieres enseñar acerca de algo les quieres abrir los ojos y no lo desean uno tiene que saber cuáles son las batallas que uno puede enfrentar y cuáles no uno puede darles las herramientas a las personas y aquella persona que decida obtenerla definitivamente aquí estamos para darles a esas personas un abrazo y para definitivamente impulsarlas en ese camino del crecimiento personal para nosotros el área de contribución ha sido un área que hemos ido desarrollando bastante de por sí en el 2020 nosotros nos reunimos con cinco regiones del mundo todos los que estamos aquí presentes para un proyecto destinado a nutrir las mentes de las personas que estaban sufriendo justamente lo que acabas de mencionar la parte de la pandemia alimentar la mente de las personas pero también alimentar a esas personas que más lo necesitaban y ahí fue que realizamos el Global Reset Summit que es la cumbre de hernizo mundial del 2020 y ahí pudimos proveer más de 65 mil comidas a todas estas personas de estas cinco regiones y adicionalmente también un proyecto una de las fundadoras está aquí que se llama Generación Amor en el cual está enfocado a contribuir a esos niños de menos recursos que en este momento no tienen que les pueda dar una mano así que para nosotros ha sido una parte fundamental y decidimos cerrar este episodio con la parte de lo que es la contribución porque para nosotros eso es este programa Progresando Ando para nosotros eso es la Academia del Progreso para nosotros eso es la comunidad de líderes del progreso en acción es una manera de darle a cada uno de ustedes las herramientas para que ustedes puedan conquistar y dominar cada una de estas siete áreas de trascendencia que hemos hablado el día de hoy que hemos conversado con ustedes el día de hoy porque fueron creados con la finalidad de despertar la conciencia y despertar en cada uno de ustedes esas ganas de vivir esas ganas de manifestar esa vida que tú mereces y recordarte que solo tú y nada más que tú tienes el control de tu vida y cuando tú empiezas a formarte en cada una de estas áreas de la vida empiezas a experimentar cambios exponenciales en tu vida y lo estás viendo aquí en este momento con cada una de las personas que han compartido contigo sus experiencias en un área fundamental clave de trascendencia de las que hemos conversado el día de hoy imagínense ustedes si nosotros hacemos este mismo episodio pero le preguntamos a cada una de estas personas en cada una de las áreas de trascendencia lo que he aprendido el gran valor que les pudiamos agregar a ustedes así que definitivamente me encantaría si no has visto nuestra página de la Academia del Progreso tienes que entrar a la Academia del Progreso y ver todas las cosas que hemos creado justamente para ti para poder ayudarte y coelevarte en cada una de estas áreas de trascendencia que hemos hablado el día de hoy ya para despedir nuestro programa me encantaría que en dos palabras cada uno de ustedes le digan a las personas rápidamente un consejo algo que les pueda llegar a esas personas en dos palabras como ya para cerrar a ver cuéntenos Janet comencemos contigo bueno aquí definitivamente yo lo resumo en crecer crecer siempre crecer siempre con esa palabra en mente porque cuando uno dice que tiene un problema es porque uno es así de chiquito y el problema es así de grande así que debemos crecer de manera tal de que los problemas sean chiquitos y nosotros muy 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 grandes a eso crecer a ver Katy nunca dejes de aprender nunca dejes de aprender excelente crecer nunca dejes de aprender Ebet Seir valorar valorar desde lo más pequeño hasta lo más grande valorar me encanta Angélica para mí puede ser agradecer y amor el agradecimiento ante todo y hacer las cosas con amor totalmente de acuerdo Yasiari en dos palabras si puedes si puedes lograr la vida que tú deseas si puedes me encanta Marvila siempre háblate con amor a ti mismo siempre háblate con amor a ti mismo vean cada una de estas palabras y a ver Ricardo mira mi palabra sería sé la fuente de tu propia energía positiva definitivamente aquí los dejamos ustedes con todas estas palabras que espero que hayan anotado porque definitivamente les agregan muchísimo valor para nosotros para cada una de las personas que estamos aquí y acabo de aquí estamos todos en pantalla es un honor servirles como ustedes no tienen idea la verdad para nosotros y aquí tenemos hasta un pequeño miembro de nuestro equipo que también forma parte de todas nuestras reuniones también es un honor estar con ustedes es un honor servirles es un honor llenarles de valor sus vidas a través de esta idea a través de este pensamiento a través de cualquier cosa que pueda ayudarlos a transformar su vida así que les mandamos un abrazo con muchísimo cariño de verdad esperamos que este camino del progreso y la evolución sea de gran satisfacción para cada uno de ustedes un abrazo para todos y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes